¿Cómo estás Rafael? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Pepe? Me da mucho gusto saludarte a ti, saludarlos a todos en este principio de semana. Pues mira Pepe, hay algo dentro de toda la información que tú acabas de proporcionar que a mí no me termina de encajar, de cuadrar. Y es que yo no entiendo por qué detuvieron a las personas o a una parte del grupo de las personas que detuvieron y retuvieron a los periodistas que cubrían la información presidencial en esta gira por la zona del triángulo de la virtud. Yo no sé por qué pueden detener a alguien si no estaban haciendo nada. Según el dicho presidencial, esto no es para tanto, no pasó nada. Estas personas son simplemente buenos custodios de las tierras comunales y posiblemente de las tierras ejidales. Entonces, ya por decreto presidencial del viernes pasado se les debe considerar gente laboriosa, gente de bien. Y entonces a la gente de bien la detienen porque unos cuantos chismosos se quejan de que los detuvieron para saber si no tenían armas. Entonces, yo creo que esto es no entender el establecimiento de los nuevos usos y las nuevas costumbres en este país. Yo creo que no es nuevo, Pepe, que estas personas que forman guardias comunitarias o policías civiles en las zonas de difícil acceso en la República Mexicana tengan la comprensión de este gobierno. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Todos recordamos que la policía de Guerrero, las policías comunitarias de Guerrero, pues se tienen hasta un escaño en el Senado de la República. Ahí está sentada, legislando por el bien de la nación y el futuro de la patria, la señora Nestora Salgado, que en su tiempo hacía lo mismo que estos buenos ciudadanos hicieron allá cerca de Badiraguato y con el complemento de que ella pues también exigía cuotas para mantener viva a la policía y para comprar pertrechos y armas y municiones y para establecer una zona, un territorio libre, territorio libre que no iba a ser el primero que hay en este país porque en este país hay zonas de Michoacán en donde, pues afortunadamente el Estado no tiene ni voz ni voto. ¿Cuánto tiempo se tardaron en entrar a Aguililla? Primero entró el nuncio papal que pudiera entrar la Policía Federal o la Guardia Nacional o como le quieras llamar a los uniformados cuya misión es poner el orden. Entonces, pues no tenemos por qué hacer caso de estas cosas, Pepe, y yo pido vehementemente que estas personas detenidas las suelten porque se trata de personas laboriosas, de personas de bien, de personas virtuosas, y lo digo porque lo dijo el señor presidente y el señor presidente tiene pues casi casi fe pública. Y también suscribo su iniciativa de que ya no se le llame el triángulo dorado, sino el triángulo virtuoso en contra de tanto círculo vicioso que a veces padecemos. Y en esas condiciones también propongo que se le mande una carta de rechazo a las opiniones del Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos que nos ha dicho que la tercera parte del territorio nacional es ajena al control del Estado. Porque el Estado debe controlar el territorio, esa es una de sus funciones. Entonces, para eso tenemos un ejército, para preservar la integridad y la soberanía del territorio de este país, no nada más de amenazas externas, sino también de amenazas internas. Entonces, estos señores del Comando Norte que dicen que la tercera parte ya está en manos de otras soberanías más allá de la soberanía del Estado, están equivocados. No debemos hacerles casos, debemos protestar como mexicanos que queremos a nuestra patria en manos de quien tenga el valor para defenderla, como han hecho estas guardias comunitarias, estas policías ciudadanas y estos retenes bienhechores que, pues además, ya porque alguien trae una credencial de periodista ya no va a detenerse en el reten. No, 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 señor. Los retenes son la salvaguarda de la soberanía nacional. Y eso es lo que nos ha enseñado en buena hora el señor presidente de la República. Rafael Cardona, buena tarde. Gracias. Gracias, que estés bien.